Pudo ser el 10 del 3, pero por culpa de Martino Flores le da el sí a Canadá. Marcelo Flores le dio el sí a Canadá durante una entrevista. Gracias a Martino, el joven jugador se marcharía lejos del 3. Gerardo Martino no quiere incluir a Marcelo Flores a la selección mexicana y todo esto provocaría que el joven jugador se marche con la selección de Canadá. En entrevista con Loop, el joven mediocampista sostuvo que considera la oferta canadiense. Marcelo Flores aseguró que se formó en Canadá y tiene familia allá. Sin embargo, su primera opción fue México. Incluso cuando Inglaterra lo citó para que sea parte de las formativas inglesas. Los habría rechazado por elegir México, pero Gerardo Martino no les da ni la hora. Ante esto, la selección canadiense quiere aprovecharse y según detalla ESPN le habrían ofrecido ya llevarlo al mundial. Eso sí, el jugador deberá ganarse su titularidad en el marco de la cita ecuménica. ¿Qué posibilidades tiene Flores de jugar por México? Si Gerardo Martino se decide por llevar a Marcelo Flores, incluso con darle minutos en mundial pese a su corta edad, sería la mejor decisión del Tata. Sin embargo, el Tata quiere llevar experiencia a Qatar y solamente si se bajan jugadores. Podría considerarlo. Gracias. 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 Gracias.